... Nosotros no vamos a hablar de la guerra. Si bien la guerra existió y es un punto de inflexión dentro de lo que es Malvinas, entendemos que Malvinas tiene una causa de 500 años de historia. Y uno de los esfuerzos, de los trabajos que iremos desarrollando hace muchos años es justamente ese, la guerra en sí, más nosotros como actores vivos, pero despegar Malvinas un poco de ahí también. O no despegar, sino entender que Malvinas es soberanía, es integridad territorial. A cualquier ciudadano, ciudadana, joven, adulto, que le preguntan qué es Malvinas, seguramente lo remiten a la guerra, a la dictadura y a los derechos humanos. Y dejamos, perdón, y entramos en una discusión interna con los militares, nefasta dictadura, ya sabemos no hablar de lo que hicieron los militares, pero la discusión se sigue centrando en ese tema, dejando fuera la discusión al verdadero enemigo de la patria que es el Imperio Británico. Fíjense que seguimos discutiendo 40 años esto y nadie habla de lo que ha hecho y que viene haciendo el Imperio Británico en nuestro territorio. Entonces, ese es el enfoque que le damos, Malvinas, 500 años de historia, soberanía, quizás la única bandera que une al pueblo sin distinciones, y ahí es donde tenemos que trabajar y ahí desarrollaremos un poquitito ahora. Si podemos empezar con las diapositivas. El Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de la Potencia Río Negro está conformado por ley. Nosotros en nuestra provincia tenemos una dirección provincial donde el trabajo se centra más que nada en la problemática del veterano. Situación de salud, años atrás de vivienda, de trabajo, familiares, enfermedades, el llamado estrés postraumático que sigue padeciendo la gran mayoría de los veteranos de guerra. Pero una vez que encaminamos ese trabajo, dijimos, bueno, necesitamos un espacio, un organismo para trabajar todo esto que venía hablando antes de lo que es soberanía y lo que es Malvinas. Entonces propusimos y creamos la ley con el Observatorio Malvinas Argentinas en la provincia de Río Negro, donde el presidente de la legislatura es el presidente del observatorio, conformado por veteranos de guerra, somos nosotros tres más cuatro compañeros de Río Negro, y un representante de cada bloque que tenemos en Río Negro. Esa fue la consigna porque, como siempre decimos, Malvinas no pertenece a ningún bloque partidero, sino que Malvinas es una causa nacional. La prueba está acá de nuestros legisladores de Río Negro, de distintos tintes políticos, y que siempre nos acompañan en todas las leyes, en los objetivos, en las acciones que desarrollamos allí en Río Negro. Tenemos un acompañamiento pleno, como lo tenemos aquí entre ustedes, de distintos tintes políticos, porque sabemos que Malvinas está por encima de eso. Así que esa es nuestra casa, ese es nuestro escenario de trabajo que venimos desarrollando. ¿La próxima? No estamos viendo acá, puede ser, pero es lo mismo. No, el mapa bicontinental necesitamos, porque no estamos viendo acá en el retorno. Bueno, este es el escenario, este es el mapa de la República Argentina. Por ley, ley nacional 26651 y luego la 25757, donde dictamina que todas las escuelas públicas del país tienen que tener este mapa. Donde dictamina también que todas las dependencias públicas, nacionales, provinciales, municipales, tienen que estar en el mapa. Tenemos que empezar a trabajar, visibilizar este mapa, este es nuestro territorio. Sumado a la disposición que fueron las Naciones Unidas con el trabajo de la COOPLE y la CONMEBAR, logramos casi 3 millones de kilómetros cuadrados que se agrega a la superficie de nuestro territorio. Cuando nosotros estudiamos, y más los más grandes, nos decían en la escuela que el centro del país era Córdoba. Si vemos el mapa, el centro del país es Tierra del Fuego. Y ahí es donde están todos los recursos que se está llevando el Imperio Británico. Y que muchas veces, como decimos, a lo mejor estamos un poquito de espaldas al mar de no entender ni aprovechar todas las riquezas que tenemos. En este punto, nos vamos a tomar el atrevimiento de hacer una sugerencia, una propuesta al Parlamento, porque nosotros vemos que el logo que tiene el Parlamento es con el mapa viejo, con la Antártida, con un triangulito chiquito que no está en escala y no representa lo que estamos hablando acá. Entonces, nuestra propuesta, si la quieren elaborar para más adelante, es justamente que el logo del Parlamento Patagónico tenga la parte de la Antártida en su dimensión total, para que justamente tengamos dimensión plena de lo que es la Patagonia, de lo que es incluso la superficie de la provincia de Tierra del Fuego. Que como decía también hoy el vicegobernador, en la anterior sesión en Ushuaia, el gobernador de Tierra del Fuego le dice, nosotros tenemos un departamento expropiado por el enemigo, que son las islas. Como que ahí entendió un poquito más de qué estábamos hablando. Así que, bueno, esa es la propuesta que traemos del observatorio para, de alguna manera, visibilizar y entonces hablar con la propiedad que decimos del mapa bicontinental y que nos ayuden a difundirlo, a divulgarlo. El mapa lo elabora el Instituto Geográfico Nacional. Como decía, por ley tiene que estar en todos los estamentos de todas las escuelas. Nosotros trabajamos mucho con el Instituto y sabemos que si uno llama y le pide mapas hay, entonces a lo mejor Nación no tiene la dinámica todavía que debería haber tenido para repartirlo en todas las escuelas, en todas las provincias, pero sí el Instituto puede acercar los mapas a cada provincia, a cada establecimiento, perdón, a cada ministerio para que lo puedan distribuir en todos los establecimientos educativos. Y lo que nosotros decimos es que, por no ser tan crudos decir hemos, sino que estamos perdiendo la batalla cultural y económica. De nuevo en las escuelas nos enseñaron dos invasiones inglesas y tenemos nueve invasiones inglesas, incluso desde antes de la conformación como Estado. En 1763 ya tuvimos la primera invasión por territorio. La última fue en 1982. Vio casualidad siempre el mismo enemigo y que viene por nuestros recursos y entonces que nos viene ganando la batalla cultural y económica. el espejo de lo que es las modas, la música, el arte, más en los jóvenes, cómo se ha metido y cómo ha trabajado estratégicamente para hacerse amigos nuestros y por otro lado seguir llevándose todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas. que nos hicieron creer que el invasor fue Inglaterra en 1982, cuando también fue pergreñado por los ingleses. Hay un informe que se trabajó en 1976 que lo pidió la Cámara de los Lores a Sackleton, un investigador famoso de ellos, para que haga un análisis de todas las riquezas que tenían las Malvinas y las zonas adyacentes. Hasta 1976, entre Argentina e Inglaterra, había empezado una especie de relaciones más profundas, luego de 1965 y de la Declaración de las Naciones Unidas, la 2065. Cuando Inglaterra recibe ese informe de Jackleton, cuando ve las riquezas que tiene el mar argentino y la Antártida, dice, no, esto tiene que ser nuestro. Y ahí empezaron a operar. Luego vino en 1982 la locura de una guerra, como decimos, la guerra es un horror y un error, debemos resolver las situaciones de manera pacífica. Pero fue provocado, prueba está, una de las pruebas que podemos nombrar clarísima, el hundimiento del crucero General Belgrano. Hasta el primero de mayo, casi no hubo combates, salvo en Georgia y algunos en las islas. Todo el mundo diplomático estaba tratando que se resuelva la situación de manera pacífica. El entonces presidente del Perú, Belagón de Terry, elabora una propuesta tripartita para salvar la situación y que se resuelva de manera pacífica. Argentina respondió probando y todos los gobiernos también. Inglaterra no respondió y Margaret Thatcher manda hundir el cruceo General Belgrano, donde mueren 323 argentinos, echando por tierra cualquier situación, cualquier relación para desarrollar de manera pacífica el conflicto. La segunda prueba está que apenas terminó Malvinas, en el 84, instalan la base de la OTAN más grande que hay en el mundo. Otra paradoja que tiene todo esto. OTAN sabemos que es la Organización de Tratados del Norte, Atlántico Norte. ¿Qué hace la OTAN en el Atlántico Sur? Bueno, desde ese momento tiene activa, con más de 3.500 militares, una base que apunta hacia todo el cono sur y hacia la Antártida. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a analizar, a profundizar y para entender que el invasor es el Imperio Británico. Y como decía antes también, tratar de romper este paradigma de, si preguntamos qué es Malvinas, nos van a llevar Malvinas, dictadura y guerra, junto a derechos humanos, y dejamos de lado entonces los 500 años, si dejamos de defender lo que tenemos que defender, que parte de nuestro territorio y todos nuestros recursos que son de nuestro pueblo, son nuestros, es el futuro. Otra prueba está nefasta, y esto es lo que decimos, es de 1800 ahora, no hay que ser este gobierno o lo anterior o lo anterior. En el 89 y en el 90 se firmaron dos acuerdos, el acuerdo Madrid 1 y Madrid 2, que no llegó a ser un tratado como debería ser, un tratado bilateral, que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Sin embargo, lo firmaron en España, en aquel entonces Cavallo, con el gobierno de Menem, firmaron este acuerdo, donde ahí Argentina, terminamos de perder la guerra, la osadía de haber atacado al Imperio Británico, volvieron las relaciones diplomáticas y empezaron, si ustedes recuerdan, una de las cosas también sustanciales, el cambio de la ley de minería que tenemos en el país, y se están llevando todos nuestros recursos, entre otras tantas. El acuerdo de Forad y Duncan, que recientemente el gobierno nacional, y después de mucha lucha también nuestra, ha decidido no darle más validad, porque ahí también le estábamos, no solo entregando los recursos, sino que le estábamos cuidando el mar, porque una de las exigencias que tenía ese acuerdo nefasto, era que Argentina se comprometía a patrullar los mares del sur para que no haya pesca ilegal. Y la pesca se la llevan ellos. O sea, le estábamos cuidando el recurso a ellos, es patético. Pero eso es así. Lo de los vuelos, como me dice Jorge, también es cierto, querían vuelos de San Pablo o del continente, porque tienen un grave problema de abastecimiento, más que nada en víveres frescos, carnes y verduras. Entonces, podemos seguir mucho, no vamos a profundizar. La idea es no aburrirlos, no marearlos, pero sí tirarle algunos conceptos para que luego ustedes puedan profundizarlo, o que tengamos un conocimiento más sacado y más profundo de cuando hablamos de Malvinas. Y por último, de esta parte es, hoy más del 30% de nuestro territorio está usurpado y usufructado por el Imperio Británico. Se llevan todos nuestros recursos. Malvinas, como lo vamos a ver un poco más adelante, también es una posición geoestratégica y geopolítica fundamental en los mares del sur, es la puerta de entrada a la Antártida. Es el puerto que controla el único paso bioceánico natural que hay en el mundo. Porque el otro paso, hoy es el canal de Panamá, pero es privado. Por allí no pasan los buques de guerra ni los grandes cargueros, pasan por acá abajo. Entonces, teniendo en Malvinas, por eso los ingleses querían hacer un puerto profundo, un puerto argentino, para tener el control de ese paso. La siguiente. Hablamos un poquito de riquezas. Cientos de miles de toneladas que se llevan anualmente, que son nuestras, que entre otras cosas, como hablábamos también con una diputada hace un ratito, los habitantes ilegales de las islas han logrado tener el ingreso per cápita más alto del mundo, gracias a la venta de los permisos de pesca que nos pertenecen a nosotros. Los kelpers. Que dicho sea de paso, a ellos no les gustan que le digan kelpers, porque no sé si saben qué significa kelper. Kelper es el nombre de un alga marina que no tiene raíz, que anda por las mareas de acá para allá. Por eso le dicen kelpers a los habitantes ilegales de Malvinas. Y eso se lo pusieron los ingleses, porque no tienen raíces, no son nativos. Por eso incluso la resolución de la 2065 dice que hay que, en Argentina e Inglaterra, negociar el tema de soberanía, cuidando a los habitantes los derechos, pero no sus deseos. Porque esto es un programa bilateral entre Argentina e Inglaterra. Siguiente, por favor. Hablando de los recursos, fíjense, y esto es bastante viejo porque es del 19, pero en 10 años, para poner en valor, solamente en 10 años, más de 600.000 toneladas de calamar, el calamar argentino. Significó casi 8.000 millones de dólares. Este año, los ingleses publicaron que fue la captura de calamar más alta de la historia con, no sé, la cantidad de cientos de miles de toneladas. Entre otras cosas, están depredando el recurso. Si siguen así, en breve, no va a haber más calamar argentino en nuestros mares. Siguiente. El potencial petrolero, otro dato chiquito, que las islas cuentan con un yacimiento marítimo, que es casi la mitad de lo que hoy produce Vaca Muerta. Hace un tiempo, investigadores de YPF nos habían dicho que la cuenca de Malvinas tiene más petróleo que Arabia Saudita. Claro, hoy ese petróleo no se puede explotar porque está en el mar, se le dice que es offshore, no está en la tecnología. Pero seguramente de acá a algunos años va a estar esa tecnología y nuevamente, si seguimos así, ¿quién se lo va a llevar el petróleo? El Imperio Británico. Siguiente. Los nodos polimetálicos. Vendría a ser la minería que hay en el fondo del mar. Preciosísima y valiosa, por ejemplo, para el tema de las baterías, las mini baterías que se están haciendo ahora con la tecnología que tenemos, las computadoras, los teléfonos, todo hoy funciona a batería. Como el litio, algo similar. Que también tiene yacimientos, han descubierto, en toda la plataforma marina nuestra. Otra, la siguiente. El potencial económico del mar, una investigación que hicieron en el 2016. Potencial, pero del 2016 al 2035 se estima un potencial económico de 670 mil millones de dólares. con el desarrollo de petróleo, energía, pesca, acuicultura, turismo, industria naval, cantidades de puestos de trabajo, más de 568 mil empleos. Nuevamente, todo eso desconocemos. No está en agenda. Y como siempre decimos, no podemos defender lo que no conocemos, lo que no amamos. Bueno, empezar a profundizar y conocer un poquito más para poder defender lo que tenemos en riquezas en nuestra zona. Siguiente. Lo que decía recién, la relevancia geoestratégica y geopolítica que tiene Malvinas, que cuando hablamos de Malvinas son las Yorcias y las Ángeles del Sur, la Antártida y el mar adyacente. No son solamente las islas, es un componente, es un conjunto. El puerto de entrada, los recursos naturales, la base de la OTAN y que utilizan como plataforma para desembarcar en toda Latinoamérica. Siguiente. Por último, en esto de los recursos y de las riquezas. Está el proyecto Pampa Azul, que entendemos que también es poco conocido, poco estudiado y poco usado en el buen sentido. Tiene su base en la Patagonia, en Puerto Madryn, Chubut. Un centro de investigación de excelencia, donde tienen investigadores con acabada información y trabajos durante años, con el conocimiento de los recursos, de las riquezas, pesca, petróleo, minería, que tiene nuestro mar patagónico. Y también estuvieron con nosotros el año pasado en el Congreso y están abiertos a compartir lo que necesitemos, lo que se necesite para elaborar proyectos, propuestas y acciones en línea de defender nuestros mar. La siguiente. Bueno, entonces acá decimos qué hacemos. Ya tenemos un breve panorama de lo que son las islas, sus recursos, de lo que estamos hablando. Y nosotros entendemos que este es el espacio para debatir y que necesitamos de ustedes, porque ustedes son los que tienen el mandato y que nos van a poder ayudar, un poco de lo que hablamos hoy en la mañana, lo que hablaban ustedes, ir como bloque a peticionar a Nación que nos miren de otra manera y que nos escuchen de otra manera cuando hablamos de los recursos y de nuestros cuidados. Entonces, tenemos varias propuestas. Siguiente. Una es la verdad, orgullosos de lo que estamos haciendo en Río Negro, el acompañamiento que tenemos, la escucha, y queremos proponerles que puedan ir replicando las leyes que tenemos en nuestra provincia. Ahí ustedes tienen una carpeta con algunas de las leyes que tenemos, las más sustanciales, y que sería realmente oportuno e importante que tengamos las provincias patagónicas ese tipo de leyes. Como por ejemplo, la ley de Malvinas en la currícula educativa, donde estipula trabajar Malvinas en todas las áreas, en todos los niveles, en forma transversal, no solamente en geografía o en historia. Podemos trabajar Malvinas y las riquezas transversalmente en todos los temas. Entonces, los invitamos a poder replicar esta ley para que en las escuelas puedan conocer en profundidad, porque también el objetivo, nosotros decimos que vamos a recuperar Malvinas en las aulas, que tenemos que seguir difundiendo, divulgando, educando, y las futuras generaciones son las que van a tomar el poder el día de mañana, y que entonces con mayor conocimiento seguramente también van a defender entonces lo que estamos hablando ahora. Que entendemos que muchas veces es por desconocimiento que es lo que sucede, como aceptar estos acuerdos, o a lo mejor no tener tan presente el tema pesca. Está el Consejo Federal Pesquero, que las provincias patagónicas, por lo menos las cinco que el mar baña a nuestras costas, somos participantes de ese consejo. Bueno, entonces promover este tipo de leyes. La del observatorio también sería fantástico que haya más observatorios en la Patagonia, y que podamos interactuar en conjunto. Ahí tienen algunas más, para no extenderme tanto, pero tienen algunas más de carácter de la causa Malvinas. El objetivo este es justamente lo que decíamos, acompañar y realizar estos pedidos, o exigir al gobierno nacional, que se comprometa y que se comporte, como nosotros estamos hablando, como también lo decía la gobernadora hoy a la mañana, la Patagonia, si bien no tenemos un número muy elevado de habitantes, comparado con otros puntos del país, pero sí tenemos todas las riquezas que se nutre al país. Y esas riquezas las tenemos que cuidar, y tenemos que mirar al mar, al mar adyacente, a la Antártida, y a las islas. Otro pedido que le hacemos, el año pasado, les cuento, el año pasado hicimos en Bariloche Congreso Nacional, primer Congreso Nacional por la Soberanía en el Atlántico Sur, por Malvinas y la Soberanía en el Atlántico Sur. Más de 350 asistentes que tuvimos que cerrar el cupo, muchas escuelas, docentes, directores, institutos de formación docente, cuatro universidades nacionales, investigadores, académicos, antropólogas como Rosana Guber, si la han escuchado alguna vez, que hace más de 30 años viene trabajando en la causa Malvinas, estuvo el Instituto Geográfico Nacional, estuvo el Pampa Azul, estuvo el Ministerio de Educación de la Nación, y ahí tienen las conclusiones que sacamos, que elaboramos en ese Congreso. Estos investigadores, investigadoras, analistas de la causa Malvinas, nos sorprendieron porque dijeron que fue un punto de inflexión y fue un antes y un después de cómo trabajar y tratar la causa Malvinas. Los docentes nos decían, hemos aprendido cosas que no sabíamos y ahora tenemos una visión distinta de lo que es Malvinas. Ese es el objetivo. Acá estoy mirando a Mónica Silva, hoy actual legisladora, fue Ministra de Educación en nuestra provincia y también con ella empezamos ya hace más de 8 años trabajando este tema educativo porque entendemos que ese es el camino. se entusiasmaron tanto, incluso la provincia de Tierra del Fuego, que lamentablemente hoy no están presentes, se propuso realizar el segundo Congreso este año en Tierra del Fuego para la primavera. Y estamos en ese camino para ver si podemos concretar, porque la idea es realizar ese Congreso cada dos años, cada año, en distintas provincias, así que cualquier otra provincia también se puede sumar a replicar porque es urgente y necesario, entendemos que es así, urgente y necesario difundir, divulgar y más en la comunidad educativa y en la comunidad académica, nuevamente, para entender lo que es Malvinas, de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. Es fundamental. Y hemos tenido un eco y una repercusión que al día de hoy sigue y que por eso estamos apuntando a poder replicarlo este año en Tierra del Fuego. Y el acompañamiento de ustedes, cada una de las provincias, a propiciar a que se realice y a mandar a los equipos de educación, básicamente, que estén ustedes presentes, pero que manden también los equipos de educación para trabajar en conjunto y empezar a elaborar propuestas conjuntas en la región patagónica. Siguiente. Siguiente. Una de las propuestas o sueños que tenemos es poder armar un bloque patagónico por la soberanía. Quizás con ustedes, paralelamente. Pero entendemos que sería, aparte de urgente y necesario, sería fantástico poder armar un equipo técnico con la capacidad que tienen ustedes, el conocimiento, la experiencia, y empezar a analizar entonces todos estos temas, ir tocando algunos temas y decir, bueno, ¿cómo podemos modificar esto? Si tenemos que ir a Nación, bueno, que no vaya a una provincia, vamos como bloque, seis provincias a exigirle, tenemos que modificar esto. Por ejemplo, la ley de pesca o minería. Exigiéndole. Y qué mejor que como bloque, y qué mejor que salga de la Patagonia, de nosotros. No vamos ni a hablar, de lo que fue y lo que es Malvinas para el patagónico. De la misma manera armar un equipo de educación. De nuevo, quizás, no decimos todas las sesiones, pero cada dos, tres sesiones poder estar nuevamente aquí si nos invitan con ustedes y que ustedes puedan traer sus equipos o un técnico del Ministerio de Educación y entonces empezar a armar trabajo conjunto en la región. Y entonces la región va al Consejo Federal, los ministros de Educación, van al Consejo Federal de Educación que se reúnen con todos los ministros del país, con el Ministro de Educación de la Nación y exigirle también cómo debe tratar educación a causa Malvinas. Despegarle un poco de esto, como decíamos al principio, de que lamentablemente se sigue tocando en muchos sectores Malvinas-Dictadura. Nosotros decimos que, lo decimos con conocimiento de causa, porque hace más de 20 años vamos a las escuelas, a las universidades, seminarios y demás, y en la mayoría de las escuelas está el 24 de marzo, por el tema de, por supuesto, de dictadura y demás, a la semana siguiente, el 2 de abril, y es casi lo mismo. se mezcla mucho Malvinas con la dictadura. Tenemos que salir de ese estigma y tratar de hablar Malvinas de cómo lo estamos presentando acá. Entonces, qué mejor que con los ministerios de educación de todas las provincias elaborar propuestas, trabajar en conjunto, para trabajar en la región y después que se replique en todo el país. Esas son las dos propuestas claras que tenemos. No sé si está funcionando, no sabemos, pero entendíamos, entendíamos que está el Parlamento Educativo también, o un Consejo de Educación Patagónico, también convocarlos. Pero nuevamente, todo esto que estamos hablando, las propuestas, las tenemos que hacer con ustedes. Ustedes son los que nos pueden dar la posibilidad, las herramientas, el conocimiento, la experiencia, el tiempo, el mandato, para poder llevar adelante este tipo de actividades. Siguiente, por favor. Nos basamos en la disposición transitoria primera, que nunca está nada más tenerla presente, donde dice que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Esto es lo que decimos, ¿no? Algo tenemos que hacer. Ese algo nosotros encontramos el trabajo en la legislatura, como nosotros en Río Negro, pero seguramente se puede reflejar en cada una de las legislaturas provinciales de ustedes, pero con conocimiento, con fundamento, con herramientas de que podamos armar presentaciones, proyectos fundamentados con la Constitución Argentina atrás como herramienta para decir, bueno, en la Patagonia queremos esto. Desde la Patagonia estamos proponiendo este cambio, estamos proponiendo que realmente empecemos a hablar de soberanía y soberanía en Atlántico Sur de esta manera. La siguiente. Como decíamos antes, recuperaremos Malvinas desde las aulas, desde este sentido de capacitación, de educación, de difusión, y que son los futuros ciudadanos los que el día de mañana van a estar acá sentados y que con mayor conocimiento entonces vamos a poder defender de otra manera nuestra patria. Difundir, divulgar, proteger y conservar el patrimonio cultural también. Estamos haciendo un relevamiento nosotros en Río Negro de todos los monumentos, de todos los nombres en las aulas, de todos los reconocimientos a los héroes en espacios públicos e instituciones. Otra cosa que también tenemos en Río Negro realmente es una ley bastante referente de avanzada en el país respecto a la contención y al reconocimiento de los veteranos de guerra y a los familiares de los caídos. Entonces también los invitamos a que si quieren ver nuestra ley y que si quieren copiar o sabemos que tienen leyes en las provincias pero a lo mejor siempre algún artículo o algo que pueden modificar como también ustedes pueden presentarnos a nosotros y a lo mejor en Río Negro podemos hacer algo que tienen ustedes y que nosotros no. O sea, un ida y vuelta. El trabajo sería ese, la propuesta trabajar en conjunto en todas estas líneas de acción. No mucho más para no extenderme pero sí, bueno, sabemos que nos va a llevar años nosotros hace más de 30 años venimos luchando por una causa que decimos que sentimos el orgullo y el honor de haber tenido la posibilidad de haber defendido la patria. Tenemos un sentimiento interno muy fuerte respecto a lo que es la patria. Y nos duele, nos duele mucho cuando vemos que los distintos gobiernos el tema Malvinas no lo tocan con la profundidad que entendemos que tienen que tocarlo. El proceso de desmalvinización caló muy hondo. La estrategia británica de poner ese manto y aparecer como que son amigos aliados del país y en verdad se están llevando todos nuestros recursos también caló muy hondo. entonces tenemos que de alguna manera despertar eso, despertar esos conocimientos para nuevamente como digo poder trabajar en línea de modificar. Y otra vez, qué mejor que eso salga de la Patagonia, de nuestra Patagonia, del sur. Proponer, accionar. es la única manera entendemos de manera pacífica, de forma pacífica que podemos aspirar al futuro a tener la soberanía plena en nuestro territorio. Como decimos hoy, no somos un país soberano. Tenemos más del 30% de nuestro territorio usurpado. Usurpado y con una base de la OTAN en nuestro territorio. De alguna manera tenemos que empezar a actuar. Sabemos que podemos contar con el acompañamiento de ustedes porque también está ese espíritu y más el espíritu fuerte del patagónico. Bueno, una estrategia es esta que es la que le proponemos de trabajar en conjunto. Nos ofrecemos para lo que necesiten las veces que sea necesario que vengamos o estar comunicados. Ahí tienen nuestros datos. Que le mandemos información. Toda la información y todo lo que hablamos está fundamentada. Hay investigaciones, académicos, libros, historias que respaldan todo lo que estamos diciendo. Y nuevamente tocamos muy poquito para no aburrirlos porque es muy profundo el tema, pero sí que sean disparadores y que se contagien para poder trabajar en conjunto y aspirar a un país más pleno, más soberano y equitativo. Porque también de ahí va lo que hablábamos antes, de lo que hablaba la gobernadora a la mañana de la soberanía territorial, no es solamente el territorio sino esa económica, social y política. Deberíamos apuntar a tener esa soberanía plena para el pueblo de la nación argentina. Así que, gracias nuevamente, realmente es un honor, un orgullo, pero desde el corazón le queremos decir el sentimiento que sentimos el estar con ustedes y el agradecimiento y las charlas y los abrazos. Los abrazamos. Muchas, muchas gracias. Ahora, si me permiten, ya los conocemos, por eso no los presenté, pero bueno, Ricardo Flores, parte del equipo y Jorge Torres también van a hablar unos minutos como para cerrar y luego, si tienen preguntas o debatir o lo que quieran, a disposición. Bueno, señores, señoras, amigos de la Patagonia, quiero empezar por el final. Quiero invitarlos a que sean protagonistas de un hecho histórico único en la historia argentina. Recuperar Malvinas desde nuestras aulas. Sara Standart, ¿la conocen? Directora de enseñanza de la historia de las Islas Falkland en los establecimientos educacionales de nuestras Islas Malvinas. Sara enseña la historia, dice ella, como se debe, no como propaganda. Hasta eso nos provoca. Sara enseña a los alumnos de primaria hasta los 16 años para que aprueben justamente estos contenidos de la currícula para tener derecho y acceso a ser trasladado a Inglaterra y tener no solo la ciudadanía, sino todas las enseñanzas que le brinda el Imperio Británico. Nosotros todavía estamos mirando hacia otro lado. somos actores y protagonistas de nuestro propio destino. Hoy les vengo, digo, lo voy a hablar en forma personal, pero obviamente que estamos todos los veteranos de guerra de la provincia de Río Negro aquí, pero como docente le vengo a pedir que nos sumemos y repliquemos este contenido de esta ley, la 5.433, que marcó un hito histórico en la provincia de Río Negro por ser incorporada dentro del diseño curricular y cuando digo diseño curricular como elemento cotidiano que puede tener el docente cuando elabora sus propios programas y baja sus contenidos. El docente debe incorporarlo y como dice Rubén Pablos, como eje transversal en todas las áreas y en todos los niveles de la educación rionegrina. Qué lindo sería que lo podamos transmitir en toda la Patagonia, qué lindo sería que de alguna manera entendamos que lo que no se enseña no se aprende y no se ama. El objetivo es favorecer la causa nacional malvina y su punto estratégico el mar argentino, el océano atlántico, el atlántico sur donde está el escenario principal donde se va a debatir si realmente el destino va a ser de los patagónicos o de unos pocos británicos piratas invasores que ocupan nuestras islas malvinas. No podemos dejar los protagonistas mujeres hombres y niños que ya desde 1829 cuando se proclama la primera gobernación y se establece Luis Bernet donde se lo manda a tratar de organizar los establecimientos rurales con sus poblaciones y defender los derechos pesqueros y legales que ya los británicos y norteamericanos estaban usurpando y depredando ya en aquellos momentos. Cuando hablamos de la historia tiene que ser revisada completa y tener una mirada de 500 años hacia atrás desde la misma llegada de los colonos de Colón cuando nos encuentran este territorio y cuando se hacen las bulas papales y el tratado de torpecillas para entender cómo se fue conformando este estado y este estado nacional. Esa mirada de la historia nos permite a nosotros mirar hacia atrás para ver de dónde venimos de dónde provenimos y cómo se fue conformando este virreinato y las separaciones del continente latinoamericano o de todo el continente americano. Entre ellas tenemos que observar que fuimos liberados fuimos independientes y heredamos todos esos argumentos geográficos históricos y jurídicos que realmente ya venían proclamados por la lucha de nuestra independencia de la mano de San Martín Belgrano héroes y de nuestras mujeres que estuvieron al frente de batalla como Machaca Güemes como Juan Azurdur y como tantas otras mujeres anónimas en nuestra historia. Fue una construcción colectiva que quiso reafirmar y componer esta hermosa Argentina que tenemos que hoy tenemos después de aquella guerra 40 años de democracia que hoy lo estamos conmemorando y lo estamos festejando es con alegría podemos decir que la Argentina se encamina libremente a tomar sus propias decisiones no impuestas pero si la tenemos que comprender como protagonista tanto mujeres como hombres que marcan el destino y el destino está justamente marcado en la responsabilidad y el compromiso de nuestros legisladores patagónicos tenemos que tratar de buscar la integración territorial de toda nuestra región no solo como nación pero si como fortalecer las bases elementales de la conformación de nuestra Patagonia soberanía educación y cultura son tres ejes fundamentales que no podemos obviar porque justamente lo que nos están imponiendo hoy es una batalla cultural de la cual estamos perdiendo pero estamos perdiendo por la falta de acción de nosotros nos proclamamos o expresamos reivindicaciones o reafirmaciones de que exigimos a Gran Bretaña asentarse a dialogar si es válida pero también los invito y por favor tenemos que hacer acción sobre esto que estamos reafirmando no se puede conocer cuáles son los motivos que llevó y condujo a una guerra en 1982 sino hacemos una revisión histórica geográfica y jurídica que realmente nos respalda como nos respalda esto que me acompaña acá el alegato ruda que en 1965 fue un triunfo de la nación argentina ante las naciones del mundo la resolución 2065 del canciller Brugá perdón Bramuglia fue la expresión más firme de lo que realmente hoy estamos debatiendo aquí ahí se proclamó Naciones Unidas diciendo que realmente la población era implantada y no tenía derecho a la autodeterminación no se podía declarar justamente como Estado independiente cosa que desconocemos muchos y en el establecimiento educacional aún más la integridad territorial que nos presentaba este alegato nos estaba diciendo que teníamos todos los derechos y los argumentos por los cuales Gran Bretaña no se quiere sentar a dialogar porque sabe que ahí está derrotado y sólo tiene la acción bélica como fue lo demostró en 1833 que fueron los que iniciaron esta guerra y que después la iniciaron nuevamente agrediendo a las fuerzas argentinas que se habían establecido y que inmediatamente habían ido a buscar la proclama de aquella resolución 2065 para sentarse y presionar justamente a Gran Bretaña que desobedecido totalmente y los cálculos de la fuerza militar fueron totalmente nefastos nos condujeron a una guerra guerra que nosotros hoy la ponemos simplemente en una línea histórica de 74 días dentro de un contexto histórico de 500 años que tenemos que revisar no sólo los 500 años anteriores sino los 40 años que nosotros venimos ahora a conmemorar el aniversario de la democracia ¿dónde estamos ubicados? lo cierto es que lo único que les quiero decir es que tenemos nosotros la posibilidad de ser protagonistas de nuestro propio destino porque hombres y mujeres de la Patagonia están escribiendo esta historia hoy con 40 años de democracia pero debemos forjar a nuestras futuras generaciones para bajar esos contenidos estas estrategias este marco de un repositorio de marcos pedagógicos de enseñanza que proclamen todo esto que se plasmó en este PowerPoint pero también que nos proclame en una reafirmación de qué es lo que va a ser y cómo se va a conducir la Patagonia frente a este que hoy lo podemos visibilizar enemigo histórico de nuestro país los invito a recuperar nuestra soberanía a través de nuestras aulas gracias antes que hable Jorgito y ya vamos al cierre quería compartirles el año pasado en la sesión en Bariloche nosotros entregamos a la mayoría de los legisladores una carpeta y entre ellas este documento Malvinas y Sobreña en la escuela rionegrina es un núcleo de aprendizaje prioritarios transversales elaboramos esto con el equipo de educación con la dirección de niveles con los directores de todos los niveles porque tampoco luego de tener la ley tampoco quisimos imponer un libro o una manera sino que buscamos un consenso y que participen los docentes los directores y que aporten pedagógica históricamente todo este contenido el que no lo tenga la que no lo tenga si quiere trajimos algunos documentos igualmente en la carpeta que tienen van a ver que está la página web del observatorio y así tenemos toda la documentación también que esa la pueden utilizar en el buen sentido y que es otra cosa que podrían replicar donde hay documentación para todos los niveles desde lo jurídico profundo hasta para que el docente de jardín primario o secundaria pueda tener material material pedagógico videos documentos para bajar al aula y pueda trabajarlo si quieren documento después se lo compartimos señor presidente señoras y señores legisladores yo voy a ser breve pero siento que que estamos en el en el espacio político que hace mucho tiempo aspirábamos a estar empezamos hace mucho tiempo en nuestra provincia de Río Negro y el camino no fue fácil para nada todo lo que se habló el proceso de desmabilización fue muy fuerte tomamos otras armas pero nunca dejamos de combatir hoy estamos combatiendo con unas con herramientas legales con armas legales y con un gran gran acompañamiento desde la del sector político de nuestra provincia ese ese acompañamiento es el que pido en este parlamento patagónico porque como se dijo son ustedes los actores que nos van a permitir seguir hablando de la causa malvinas nosotros hace 41 años se van a cumplir este 2 de abril próximo dimos una batalla con el uniforme de San Martín y la bandera del grano fuimos a defender un un territorio que nos pertenece por historia geografía y geopolítica y jurídicamente perdón pero bueno hoy a 41 años no dejamos de combatir seguimos nosotros no somos excombatientes nosotros seguimos combatiendo por nuestra causa malvinas la guerra fue un error y un horror como dijo Rubén pero nosotros a partir de ahí dejamos de nadie vuelve de una guerra como fue y dejamos de ser lo que éramos para convertirnos en esto y hoy encontramos a Luis Luis es muchos más muchos Luis hay por aquí somos muchos los veteranos de guerra quizás a nosotros nos toca representar la realidad del veterano de guerra no es esta todos sabemos lo que hizo la posguerra lo que hicieron los primeros años pero bueno entendemos hoy que nuestra sociedad necesitaba hacer ese análisis y el proceso fue duro más suicidios que muertos en combate no queremos que eso siga pasando entonces humildemente les pido esto que nos acompañen que despertemos a nuestra Patagonia que vayamos al Congreso de la Nación con propuestas con fundamento porque nuestras islas nuestras islas fueron son y van a ser por siempre argentinas depende depende de nosotros como dijo Ricardo es un momento histórico para nosotros espero que ustedes así lo tomen y simplemente un gracias profundo a Santa Cruz al Calafate por permitirnos este espacio a nuestros legisladores de Río Negro nada porque sé que están y van a estar siempre invito a las cinco provincias restantes a que copiemos en el buen sentido todo lo que venimos desarrollando desde la querida de Río Negro muchas gracias